Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos aquí para una transmisión más del Instituto Vida para Todos, aquí desde los estudios, en la sala Jaspe de la estancia Árbol de la Vida, Sumaré, San Pablo, Brasil. Hoy es el viernes, día viernes, y estamos aquí para una palabra profética más. Los hermanos, hermanos, durante la semana han recibido noticias que hoy, el viernes, tenían una cirugía. Entonces, ustedes están preguntando cómo el hermano Ezra tuvo la cirugía y ahora está dando el mensaje. Yo quiero tranquilizarlos a ustedes. No salí corriendo del hospital para dar el mensaje y después volver al hospital por causa de la cirugía. Los detalles ya fueron pasados para muchos hermanos y para agradecer la oración de todos los hermanos. Después van a pasar la noticia de cómo fue la cirugía. Por causa de la cirugía estoy grabando este mensaje anticipadamente. Estoy grabando este mensaje un día antes, en el día jueves. Mañana que voy a hacer cirugía. Pero para ustedes es viernes a la noche ya. Entonces comienza la palabra como si estuviese hablando en este momento en vivo. La semana pasada, queridos hermanos, nosotros vimos en el mensaje 29 el tema, el evangelio del Hijo del Hombre. Es algo, un tema que nunca abordamos, ni en el sentido que nosotros abordábamos, con el énfasis y con el contexto actual, con la coyuntura actual de los sufrimientos. Después de un año de pandemia, nosotros mencionamos todos los ítems. Muchos hermanos están sintiendo que emocionalmente, mentalmente, humanamente están llegando a su límite, están llegando a su punto de ruptura. Por eso que nosotros tenemos al Señor Jesús, nosotros tenemos el aspecto divino que equilibra todas las cosas. Hay de nosotros si no tuviésemos al Señor. No sé qué sería de mí, hermanos, de mi vida, si no tuviese al Señor. Entonces el Señor es realmente nuestro suplir abundante, nuestra provisión abundante. Y nosotros tenemos una conexión directa con el Señor, de donde viene todo el suplir divino. Y claro, hermanos, hoy estamos viviendo una fase muy especial en la vida de la iglesia. La palabra ha sido muy fuerte, mucha revelación, la palabra profética dando dirección a las iglesias. Y de una manera general, las iglesias están avanzando. Pero individualmente, ahora, no solo abordando el aspecto espiritual, sino el aspecto humano. Todos nosotros somos frágiles y mortales. Y todos nosotros somos vulnerables. Y sentimos el impacto de esta pandemia. Yo ya hablé en el aspecto emocional, en el aspecto mental, y en la cuestión del desánimo, del trabajo, del desempleo, de las empresas que están quebrando, que están paradas. Y de las necesidades financieras, muchos tienen deudas. Entonces, claro, también existe un cierto desgaste en la cuestión de ver las reuniones virtuales, porque todo es virtual. Hay hermanos que no tienen fuerza para ver las reuniones virtuales. Todo eso vimos en la semana pasada. Por eso que nosotros necesitamos dar atención a las redes de cuidado. Y en esta semana, queridos hermanos, queridos hermanos, recibimos noticia, una inundación, inundación de noticias positivas. Redes cuidados de varias localidades. Voy a dar un ejemplo. Los corporatores de Cambé, Curitiba, y el compañerismo que hubo entre la iglesia, con los equipos de la red de cuidado, cuidando de los contactos calientes, entre comillas, de los corporatores, y han dado resultados increíbles, increíbles. Si el Señor permite, en la semana pasada, la semana que viene, vamos a hablar un poco más de esto. Queremos la semana que viene, si el Señor quiere y nos da tiempo, hablar de nuestro servicio durante esta pandemia, para dar una cierta orientación. Pero hoy queremos continuar el asunto de la semana pasada. La semana pasada nosotros concluimos con el versículo de Apocalipsis 1.9. Voy a leerle nuevamente. Antes de esto, quiero leer el versículo que dio origen al tema del mensaje de hoy. El tema, el título del mensaje de hoy es, Si con él sufrimos. Y el versículo es, Romanos capítulo 8, versículo 17. Si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Este versículo sintetiza todo el libro de Romanos. Éramos pecadores y Dios nos salvó a través de la redención de Cristo. A través de su propiciación, nosotros fuimos reconciliados con Dios y fuimos justificados. Antes éramos enemigos de Dios, pero hoy somos hijos de Dios. Entonces, Romanos 5.10 dice, Si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo, y ahora viene la segunda parte. Mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué el Señor hace con nosotros después que nosotros nos tornamos hijos de Dios? Romanos nos muestra los varios estados en nuestra vida cristiana. Primero es hijo, hijos tecnon, hijos recién nacidos, hijo inmaduro, hijos sin experiencia. Ahí con el crecimiento, con el trabajo del Señor, después de nuestra reconciliación viene la santificación. Y entonces viene la transformación. Y ahí viene la conformación y al final la glorificación. Estos estados progresivos de nuestra vida cristiana. Entonces, en todos estos estados, con este trabajo de santificación, transformación, ¿qué hace Dios con nosotros? Dios nos transforma de hijos tecnon, nuevos, hijos nuevos y maduros, a hijos juyos. Hijos maduros, hijos crecidos en vida. Entonces, aquí tenemos un pecador a hijo. Primeramente, hijo tecnon, después hijo juyos. Pero solo ser hijo juyos no es suficiente. Necesitamos aún ser herederos. Dios quiere hacernos herederos. Yo puedo asociar, queridos hermanos, eso con Mateos capítulo 25. En Mateos 25 nosotros tenemos la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos. La parábola de las vírgenes podemos relacionar con este crecimiento de vida de un hijo en el estado tecnon para un hijo en el estado juyos. Un hijo inmaduro para un hijo maduro. Esto es medido por el don de aceite, la medida del don de aceite en las vasijas. Pero para ser heredero no es solo crecimiento en vida. Heredero es heredar todos los negocios de nuestro padre. Y el padre quiere darnos, ¿qué? El reino. Cuando estamos en el reino no estaremos tirados en una red con agua de coco, comiendo tapioca. No, estaremos allí en el reino, reinando con el señor, administrando el reino. El señor va a entregar el gobierno durante el milenio para la iglesia, para el hombre. Entonces nosotros reinaremos con el señor y para eso necesitamos experiencias. Nosotros necesitamos entender la voluntad del padre. Nosotros necesitamos ser uno con el padre y cooperar con él. Y eso es un entrenamiento que el señor nos da hoy en la vida de la iglesia. Entonces eso tiene que ver con herederos. Él quiere transformarnos de hijos tecnon a hijos juyos, de hijos juyos para herederos, para heredar el reino. No es solo entrar en el reino, sino heredar el reino, heredar los negocios del padre. Heredar todo lo que el padre nos preparó a nosotros. Entonces viene, yo voy a leer la primera parte de Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos. ¿Ven? Si hijos aquí, si usted mira en este versículo, es hijos e tecnon. Este es el transcurso, la progresión que Dios quiere que experimentemos en nuestra vida cristiana. ¿Qué tipo de heredero? Herederos de Dios, que es nuestro padre, que va a entregar los negocios a nosotros, administrar el reino y coherederos con Cristo. Cristo es nuestro primogénito. Él es que va a heredar el reino, pero nosotros vamos a heredar el reino juntamente con él. Él es quien nos conduce a la gloria. El padre quiere conducir a muchos hijos a la gloria. Y Dios usa a Cristo como el primogénito, como nuestro precursor, como nuestro líder. Y ahora viene la segunda mitad. Ahí vienen los detalles. Eso no viene de cualquier manera, de una manera relajada. No. Esto está relacionado con sufrimiento. Por eso que estamos hablando de este mensaje, como continuación del mensaje anterior. Lo que puedo decir hoy, hermano, si por un lado la iglesia está avanzando, la iglesia está viviendo una fase áurea maravillosa. Pero por otro lado, personalmente, nosotros sentimos el trabajo del Señor sobre nosotros, sobre mí y sobre usted. Usted no siente, querido hermano, que Dios está trabajando en usted de una manera muy intensa. Y muchas veces eso se refleja en qué? ¿En qué cosas? En sufrimientos. Nuestra vida del alma sufre. Nuestro cuerpo sufre. Y muchas veces, todos aquellos ítems que nosotros mencionamos, y voy a agregar ahora, un ítem más que ha traído mucho dolor para nosotros. Son las muertes. Son las muertes de nuestros seres queridos que partieron. Oh, Señor Jesús. De manera no planeado. Nadie planea la partida de nadie. Nosotros queremos que todos nosotros quedemos hasta el regreso del Señor. Pero algunos el Señor recogió. Para nosotros fue antes de tiempo, pero el Señor recogió. Pero eso produce mucho sufrimiento. Uno de los mayores sufrimientos es ese. Aparte de todo lo que yo ya mencioné, es el tema, es el sufrimiento, la separación, la pérdida. Cuando perdemos seres queridos, ahí viene el dolor. El sufrimiento, que Dios realmente pueda consolarnos a todos los hermanos, como nosotros ya hablamos en la semana pasada. El Señor es el Hijo del Hombre, que está en pie. En cuanto a sus redenciones, ya está sentado. Pero en cuanto a cuidar de nosotros, Él está de pie. Él está de pie nuevamente hoy a la noche, en su sala, junto a usted, cuidando de usted, consolándolo a usted. Y Él está de pie, andando en medio de las iglesias, en medio de los candeleros de oro, para mantener las lámparas prendidas. El enemigo quiere apagar las lámparas, pero el Señor está allí, cuidando las lámparas, abasteciendo las lámparas con aceite. Y despabilando para que el pábilo pueda brillar intensamente. Entonces, queridos hermanos, en la segunda mitad, desde 8 a 17, dice, sí, sí padecemos juntamente con Él. Nosotros tenemos que valorar cada palabra que la Biblia nos dice. No es si sufrimos. Aquí, yo quiero, querido hermano, querida hermana, yo sé que muchos de ustedes están sufriendo en este momento, con todos los ítems que ya mencioné, y también, especialmente aquellos que han perdido seres queridos, están sufriendo mucho. Pero yo quiero decirles a ustedes, queridos hermanos, este versículo dice, si con Él sufrimos, juntamente con Él. No es sufrir solo. Sufrir solo yo no aguantaría, hermanos. Yo no aguantaría. Cuando mi esposa y yo perdimos a nuestra hija, de 7 años. Fue el mayor dolor en mi vida, el dolor humano, hasta hoy. Si yo pienso en ella, yo lloro. Ella nos trajo muchas alegrías, pero el dolor de la separación, yo voy a decirle algo a ustedes, nunca va a desaparecer. Nosotros somos humanos al final de cuentas. Pero lo que nos ha mantenido hasta el día de hoy sustentado es el Señor Jesús. Con Él sufrimos. Juntamente con Él. Si juntamente con Él, entonces voy a decirles otra cosa. Personalmente, yo no estoy toda la hora pensando en la hora, en mi hija que partió. A veces, yo pienso cuando llega su cumpleaños, o cuando veo a otras jóvenes de esa edad, yo día, a veces yo lloro. No hay problema en llorar, no hay problema en llorar. Pero inmediatamente, yo me vuelvo al Señor. Yo me apego a Él. Si juntamente con Él sufrimos. Y el Señor me da alegría. Porque hoy, Él ya está descansando en el Señor, aguardando el día de la resurrección. Y yo tengo muchas cosas, mucha gente para cuidar. Mi familia para cuidar, mi esposa para cuidar, los otros hijos para cuidar, muchos ya están casados. Las hijas. Siempre queremos cuidar de nuestros hijos. Y tenemos nietos que nosotros amamos mucho. Si con Él, juntamente con Él, no sufrir solo, es sufrir con el Señor. Ahí viene el galardón, hermano. Los sufrimientos no son en vano. No es en vano. Y eso que voy a hablar enseguida. Nuestro sufrimiento. No es solo sufrimiento humano. No es solo... Si es solo sufrimiento, no tiene sentido. Pero este sufrimiento, el Señor permite que nos suceda. Tal vez venga, el Señor ya adosó este sufrimiento. Es para que, para ser glorificados, Dios reservó, queridos hermanos, una dosis de gloria para cada uno de nosotros. Para llegar allá, no hay atajos, hermanos. Esa es la cuestión. Es como el Salmo 23. Para llegar al otro lado, no hay atajos. Atajos tiene que atravesar el valle de sombras de muerte. Pero el Salmo 23 corresponde a Romanos 8, 17. Aún hay que ande por valles de sombras de muerte, no temeré ningún mal. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Si con Él, juntamente sufrimos, porque tú estás conmigo en el valle de sombras de muerte. Tu vara y tu callado me sustentan. Entonces quiero leer una vez más la parte final de 8, 17. Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a mirar para la gloria. En medio de los sufrimientos vamos a invocar el nombre del Señor. Vamos a pegarnos a los hermanos. Depender de la oración de los hermanos. Vivir la vida de la iglesia. Yo quiero animar a los hermanos. No se aísle. Participe de la reunión de la iglesia. La reunión de la iglesia es muy importante. Ahora, por causa de estas medidas de aislamiento, las reuniones pararon. Algunos lugares tal vez hayan abierto de nuevo. Pero en el estado de San Pablo está prohibido reunirnos. Entonces volvió para la reunión virtual. No desprecie la reunión virtual. Ejercite su espíritu, haga su esfuerzo para estar. Si tiene dificultades, pide para alguien de su familia o vaya a un hermano, vaya con máscara y todo para configurar su celular o computador. Pero no deje de reunirse. En este momento, nosotros necesitamos de usted y usted necesita de los hermanos. Vamos a reunirnos para poder suplirnos unos a los otros. Solo juntos vamos a conseguir llegar. Solo juntos. Nuestra peregrinación, queridos hermanos, está representada y es ilustrada por la peregrinación de los hijos de Israel en Egipto. Perdón. Saliendo de Egipto y yendo la peregrinación de los hijos de Israel en el desierto, después de que salieron de Egipto. Ellos entraron en la tierra de Canaón como un pueblo. También nosotros vamos a entrar en el reino como un pueblo, como la iglesia. No es individualmente. Hoy el Señor está buscando vencedores colectivos. No es un vencedor individual. Es en la iglesia que vamos a vencer. Es en la iglesia con los hermanos que vamos a vencer. El hijo varón y las primicias no son un individuo. Es una entidad corporativa, colectiva. Entonces, queridos hermanos, no deje de reunirse. Reúnase con los hermanos. Aunque sea virtualmente. Y también, yo tengo seguridad que los hermanos van a comenzar. Este es nuestro ánimo para los líderes. Hacer algo para poder ver a usted personalmente. Sea en el patio de tu casa o tal vez en el local de reuniones. Grande. Bien ventilado. Allí, con máscara y todo. Con cierto distanciamiento. Van a poder orar juntos. Tener comunión. Si realmente hay gente que no puede conectarse. Entonces, queridos hermanos, los líderes cuiden de aquellos que tienen dificultades. Los hermanos mayores. Los hermanos que tienen dificultades. No tienen recursos. Vamos a proveer algo para ellos. Esto es la red de cuidado. Yo voy a decirles algo. Queridos, de cuidado no es una organización. No es algo formal. La red de cuidado es simplemente. Es algo motivado por el amor que tenemos por los hermanos. Y es simplemente apacentar y pastorear que nosotros hablamos antiguamente. Solo que ahora es mucho más amplio. Vamos a explicar también a los hermanos. Teniendo oportunidad. Es algo. Sí, tenemos pastoreo. Tenemos el apacentar. Pero es algo más amplio. Entonces, gracias al Señor, esta red de cuidado se está formando en todas las iglesias. Y por lo menos nosotros animamos que se formen todas las iglesias. Comenzó en el comienzo con las hermanas, pero hoy se está extendiendo para todas las edades. Red de cuidado de adolescentes, de jóvenes, de varones, de matrimonios, de hermanas, de profesionales, de mayores, de ancianos. Espero que los ancianos no se ofendan llamarlos de ancianos. Oh, de la mejor edad. Oh, Señor Jesús. Entonces, si juntamente con Él sufrimos, juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué queremos mostrar con esto? Que las tribulaciones y los sufrimientos están en el plan de Dios en un contexto mayor. Un contexto más universal que es la gloria, que es el reino. Para reinar, para ser glorificados, no hay atajos. Tenemos que pasar. Por el valle de sombra de muerte. Tenemos que pasar por las tribulaciones. Por eso que Juan dijo, Juan, hermano vuestro y compañero en la tribulación. Apocalipsis 1.9. Compañero primeramente en la tribulación. Y después vienen las dos palabras siguientes. En el reino y la paciencia. El reino es el objetivo, pero tenemos que pasar por la tribulación. La última palabra, ¿cuál es? Paciencia. En medio de la tribulación, muchos desisten. Nosotros no llegamos entonces. Muchos caen en el desierto. Espero que el Señor los guarde a usted para que no caigamos en el desierto. Como algunos de los hijos de Israel. Una generación entera cayó en el desierto. Nosotros queremos llegar al reino, hasta a la tierra prometida de Cana. Y para eso necesitamos de paciencia. Entonces voy a leer algunos versículos sobre tribulación. Hechos 14.22. Dice, fortaleciendo las almas de los discípulos, exhortándolos a permanecer firmes en la fe. Eso es Pablo y Bernabé. Bernabé y Pablo. Al visitar a las iglesias, en su primer viaje, ellos fortalecieron el alma de los discípulos, exhortándolos a permanecer firmes en la fe. Y ahí viene la segunda parte, mostrando que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar en el reino de Dios. O sea, simplificando la frase, mostrando para los discípulos nuevos, recién convertidos. Ya en el comienzo, Bernabé y Pablo le explicaron para los hermanos. Voy a abrir aquí, voy a abrir en Hechos 14.22. Aquí, cuando Pablo habló eso, él estaba viajando. Pasó por Antioquía y coño, él estaba en Listra. Y, versículo 21, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Él estaba en Derbe, él regresó para Listra y Antioquía. Y todas estas localidades, Derbe, Listra, Iconio y Antioquía. Y el versículo 22 dice, ¿qué hicieron? Ellos confirmaron los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles, los hermanos nuevos. Pablo ya les dejó bien claro a ellos. No crean que ahora que somos cristianos está todo bien. No, vamos a tener muchos sufrimientos. El Pablo, entonces, le mostró que vamos a entrar al reino de Dios. Sí, pero va a ser a través de muchas tribulaciones. Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. Nosotros tenemos que tener paz en el Señor. El Señor quiere darle paz a usted y a mí. En el mundo tendréis aflicciones. Estamos físicamente en el mundo. No fuimos arrebatados todavía y pasamos por aflicciones, que son las tribulaciones. Traduciendo para la lengua de hoy. Estén animados. No se desanime. Estén animados. Yo vencí al mundo. Este es el secreto, hermano. Si nosotros no tuviésemos al Señor, nosotros sucumbiríamos bajo estas tribulaciones. Pero tenemos al Señor. Tenemos en nosotros al Señor, que venció al mundo. Pablo mostró a los discípulos que no había atajos. Sí, atajos. Sí, vamos a entrar en el reino de Dios. Pero tenemos que pasar por el valle de sombra de muerte. Es a través de muchas tribulaciones. Él agregó muchas tribulaciones, porque él sabía que son muchas. Pero lo importante es pasar por las tribulaciones con el Señor. Sabiendo que Él venció al mundo. Y Él está dentro de nosotros. Y hoy, Él es el sumo sacerdote que está dentro de nosotros. Y que nos entiende. Se compadece de nosotros. Inclusive, yo quiero mencionar un versículo a los hermanos. Para ustedes. ¿De por qué es importante que nosotros entendamos este evangelio del Hijo del Hombre? Él, por un lado, es Hijo de Dios, nos dio la vida divina. Pero por otro lado, Él es el Hijo del Hombre. Él vino para este mundo. Nosotros explicamos bastante la semana pasada. Él vino en este mundo para vivir la vida de un hombre. Desde su nacimiento hasta su muerte. Y con muchos y muchos sufrimientos. Y con muchas tentaciones. Pero Él venció. Él. No hubo pecado en Él. ¿Por qué Él necesitó hacer esto? Porque Dios necesitaba asumir la humanidad para calificarse, entre comillas, para ser nuestro sumo sacerdote, compasivo y misericordioso. Como dice aquí, en Hebreos, capítulo 4, versículo 15, dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todas las cosas. Él pasó por todas las tribulaciones. A semejanza nuestra, pero sin pecado. Él venció todas las tribulaciones. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es algo que Dios no tenía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solo Dios tenía su divinidad. Entonces quiero leer un versículo que es hasta chocante por el coraje que Job tuvo para hablar. Porque Job pasó por muchas tribulaciones. Él perdió todo lo que tenía. Los hijos, los bienes, solo quedó la esposa y él. Y él, a pesar de no haber perdido su vida, él fue lleno de llagas. Entonces, al comienzo, hasta que bendice al Señor, pero después, él comenzó a maldecir su existencia el día de su nacimiento. Y en el capítulo 10 de Job, él se desahoga y este desahogo, queridos hermanos, dolió en el corazón de Dios. ¿Qué él se desahogó en el capítulo 10, 4 y 5? Él dice así. Él estaba hablándole a Dios. Yo voy a usar un término más moderno. ¿Usted tiene ojos de carne? ¿Acaso usted ve como el hombre ve? ¿Usted consigue ver a través del ojo del hombre? ¿Son tus días como el día de mortal? El Señor es inmortal. Usted no sabe lo que el mortal pasa. ¿Son tus años como los años de un hombre? Para usted, Dios, no hay día. Usted de inmortal es eterno. Pero nosotros somos mortales. Nosotros tenemos días, meses y años. O sea, Job estaba desahogando, diciéndole a Dios. Usted no entiende nada de lo que yo siento. Usted no es hombre para entender. Solo es Dios. Aquello dolió en el corazón de Dios. Le dolió mucho. Gracias al Señor, dos mil años atrás. Un poco más atrás de dos mil años. Dios se tornó hombre. Hoy, si Job estuviese aquí, él no podría hablar esto. Porque él le diría hoy. Isaías 53. Él es un hombre de dolores. Experimentado en quebranto. Y Jesús sufrió mucho más que Job. Hoy nosotros podemos decir, sí, Dios. Tú sabes lo que el hombre siente. Tú sabes lo que el hombre pasa. Tú consigues ver lo que el hombre ve. Porque tú fuiste un hombre con ojos de hombre. Tú viviste los días de un mortal. Aunque tú moriste y resucitaste. Alabado sea el Señor. Por eso que hoy, queridos hermanos. Este es el Señor que hoy vive en nosotros. Que venció al mundo. Venció al mundo como un hombre. Y Dios hoy entiende lo que usted y yo pasamos. Filipense 3.10 dice. Para conocerlo. Conocer a este Señor. Este Hijo de Dios. Y conocer también a este Hijo del Hombre. Y conocer el poder de su resurrección. Y la comunión de su sufrimiento. ¿Está viendo, hermano? Tenemos la resurrección con poder. Y también tenemos su sufrimiento. Conformándole con él en su muerte. ¿Ve usted el orden aquí? El orden es conocer al Señor. Ahí vienen dos ítems. Y conocer el poder de su resurrección. Y conocer la comunión de su sufrimiento. O sea, nosotros sufrimos con el Señor. Sufrimos con el Señor. Nosotros no tenemos comunión en los sufrimientos de Cristo. Como nuestro Redentor. Que murió, que sufrió, que murió por nuestros pecados. Pero nosotros tenemos comunión en los sufrimientos de Cristo. Como dice Colosenses capítulo 1, versículo 24. Pablo dice que él estaba completando lo que faltaba de las aflicciones de Cristo en su carne por su cuerpo. Con relación a la redención de Cristo. Cristo ya está sentado a la diestra de Dios. Pero con relación a la iglesia, a su cuerpo. Cristo aún está sufriendo. Cuando él está en pie. Y nosotros tenemos comunión en los sufrimientos de Cristo. Por su iglesia. Entonces aquí, queridos hermanos. El orden es primero el poder de su resurrección. Y después los sufrimientos. Pero con Cristo, cuando él estuvo aquí en la tierra, fue lo contrario. Él primeramente sufrió. Y ahí murió. Y después resucitó. Solo que para nosotros es lo contrario. Y gracias al Señor, porque es al revés. Porque si no, nosotros no soportaríamos. No aguantaríamos. Cuando usted recibió al Señor Jesús. ¿Qué Dios colocó dentro de usted? La vida divina. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y este Cristo que vive en mí, vino como el Espíritu. Con el poder de su resurrección. Entonces, en nuestra experiencia, este Cristo, este Espíritu que vive en mí, es el Espíritu todo inclusivo. Es el Espíritu. Y hoy, este Espíritu es los siete Espíritus. Los siete Espíritus. Con el poder de su resurrección. Es el Espíritu en su completud con la humanidad de Cristo. Con el vivir humano de Él. Con el sufrimiento de Él. Y con el poder de su resurrección y ascensión. Hoy, Él es el Espíritu que da vida. Entonces, en nuestra experiencia, si nosotros no tuviésemos al Señor, nosotros no soportaríamos los sufrimientos. Pero nuestra experiencia es que ese Espíritu que hoy habita en nosotros, tiene el poder de resurrección. Y ese poder de su resurrección es lo que nos capacita, es lo que nos empodera para poder pasar por los sufrimientos. Entonces, querido hermano, querida hermana, usted que está sufriendo en este momento, aunque quiero decirle aún, para los hermanos que están bien activos en la línea de adelante, aún nosotros sentimos momentos de sufrimiento. Y claro, muchos hoy, por causa de la situación de aislamiento, de la pandemia, de la pérdida de seres queridos, están sufriendo mucho. Y ya explicamos la semana pasada. Nosotros necesitamos siempre tener como objetivo volver al frente de batalla, volver a la línea de frente. Pero muchas veces el que está a la línea de adelante sufre una herida. Ahí tiene que volver a recuperarse. Hay siempre este ida y vuelta de la línea de frente a la retaguardia. Todos nosotros pasamos por situaciones. Y con el tiempo, con nuestro crecimiento y la victoria, cada vez más, queridos hermanos, vamos a tener más días en la línea de frente. Este es el objetivo del Señor. Entonces, queridos hermanos, hoy, el Cristo que habita en mí, el Cristo que habita en mí, tiene el poder de la resurrección. Y esta resurrección, este poder de la resurrección, es la que nos capacita, nos empodera para que podamos avanzar y participar, tener comunión de su sufrimiento. Con relación al reino, con relación al reino, yo quiero leer solo a ustedes, Apocalipsis 1, Apocalipsis 1, 9, dice, hermano vuestro y compañero, la tribulación en el reino, el reino es nuestro objetivo. Todo eso, las tribulaciones y todo eso, es para que lleguemos al reino. Y usted va a llegar al reino, querido hermano, querida hermana, porque Dios el Señor insiste en hacernos reinar. Apocalipsis 1, 5 y 6, dice, Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Miren, entonces aquí tenemos la salvación inicial. Pero ¿para qué? Que Él nos libertó de nuestros pecados. Ahí viene la frase siguiente, presten atención, y nos constituyó reyes y sacerdotes para Dios su Padre. La salvación que Dios nos concedió, el perdón de nuestros pecados, no es sólo para perdonar nuestros pecados. No, el objetivo es para hacernos rey, hacernos sacerdotes para Dios el Padre. A Él sea la gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. La tercera palabra en el versículo 1, 9 es paciencia. Entonces, yo voy a recordarles a ustedes de Mateo 24, 13, que dice, pero aquel que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Lo que el enemigo quiere hacer es hacernos caer en mitad del camino, desistir del camino o caernos, tropezar y no levantarnos más. Podemos tropezarnos, pero vamos a levantarnos. A veces nos sentamos al lado del camino, llorando sobre el suelo, como ya hablé en los mensajes anteriores. El Señor viene a consolarnos. No vamos a sentarnos mucho tiempo, vamos a levantarnos y continuar nuestra carrera. Aquel que perseverará hasta el fin, éste será salvo. Y Apocalipsis 3, 10 dice, porque guardaste la palabra de mi perseverancia. No es fácil guardar la palabra del Señor, no es fácil guardar el depósito. Combatí el buen combate, completé la carrera, guardé la fe. No es fácil guardar la fe. Necesitamos guardar la palabra de mi paciencia. Eso envuelve sufrimiento. Recuerde que toda vez que la palabra perseverancia aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, necesitamos recordar que viene junto con sufrimiento, tribulación. En el medio de las tribulaciones, que nosotros necesitamos paciencia, perseverancia. Porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo te guardaré la obra de la prueba. Es la hora de la aprobación. Esto se refiere a la gran tribulación, a los tres años y medio. Quien guarda la palabra de la paciencia, hoy va a ser guardado de la gran tribulación, que va a venir sobre todo el mundo, para experimentar a los que habitan sobre la tierra. Romanos 5, versículos 3 y 4. No solo esto, sino nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo se gloria. Si usted lee todo el Nuevo Testamento, usted va a ver, hermanos, es la intercalación de paciencia, perseverancia, gloria, tribulación. Está todo mezclado. Es un mix. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, miren, produce paciencia. La paciencia, experiencia. Y esto, si usted va a ver el original griego, es carácter probado. Dios nos prueba a través de las tribulaciones. Si tenemos perseverancia, Dios aprueba nuestro carácter. Y la experiencia produce esperanza. Esperanza en el reino. Entonces, usted puede ver, querido hermano, está todo aquí mezclado. Hoy, nosotros somos compañeros. Ustedes son mis compañeros. Yo soy compañero de ustedes en la tribulación y en la paciencia. Con miras al reino. Alabado sea, Señor. Y hoy, queridos hermanos, el tiempo que vivimos, es esto que hablamos mucho, es el tiempo de fin. Entonces, voy a leer solo los versículos. Mateos 24. Mateo, capítulo 24, versículo 6 al 8. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo eso será el principio de dolor. Entonces, os entregarán a tribulación. Entonces, estamos pasando por mucha tribulación hoy. Todo eso es simplemente el principio de dolores. Hoy, el Señor nos hace pasar por las tribulaciones todos los ítems que ya mencioné. Que muchos durmieron en el Señor, nuestros seres queridos. ¿Saben para qué es eso? Para producir vencedores. Dios usa las situaciones para exponer nuestra condición. Y por causa de nuestra condición, nosotros vemos nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Y invocamos el nombre del Señor, nos volvemos al Señor. Ahí crecemos. Y ahí maduramos. Ahí que sean muchos dolores. No deseo esos dolores para nadie. Pero no hay cómo escapar. Y porque algunos sufren más y otros menos. Eso está en el plan de Dios. Eso también tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Quien sufre más pasa por una experiencia porque Dios considera que Él tiene más estructura espiritual, humana para soportar, aunque sintamos muchas veces que es difícil y que Dios está preparando a usted, querido hermano, para superar su sufrimiento, sus tribulaciones, para poder suplir a aquellos que van a sufrir más adelante. Dios necesita producir a aquellos hermanos y hermanas que puedan suplir a los miembros del cuerpo que sufren. Muchas veces nosotros somos contemplados. Tal vez nosotros no queramos ser contemplados con esto, pero Dios sabe las cosas. Dios quiere usar a usted, querido hermano, querida hermano, para suplirle a los otros. Hoy estamos pasando por el principio de los dolores. Si nosotros vencemos el principio de los dolores, vamos a ser guardados de la gran tribulación. Entonces vamos a leer también Lucas 21. Lucas 21, versículos 9 al 11. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos, en la misma palabra que estamos diciendo recién, habrá grandes terremotos y epidemias, pandemias y hambres en varios lugares y habrá terror y grandes señales del cielo. Cosas espantosas, queridos hermanos. La palabra griega es terrores, es cosas aterrorizantes. Hermanos, hay cosas que van a suceder aún, que el Señor nos guarde a todos. Todo eso es antes de la gran tribulación. Volviendo a Romanos 8, 17, al final dice que si con él sufrimos, con él también seremos glorificados. El glorificado, yo quiero leer 8, 30, dice, el plan de Dios para nosotros. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Está habiendo la progresión, hermano. Él llama y él al final glorifica. Él llama, él justifica, él glorifica. Entonces aquí hay tres pasos. Hay muchos pasos en el medio, pero Pablo dio aquellos pasos largos para llegar al final. Comienza con el llamamiento y termina con la glorificación. Esto corresponde a Romanos 8, 17. De pecadores a hijos, hijos tecnos, hijos juyos, herederos. Para ser glorificados. Si con él sufrimos, con él también seremos glorificados. Como ya dije, ya estamos viviendo momentos muy especiales, pero no podemos negar que también los sufrimientos se multiplican. Yo estoy en la vida de la iglesia hace mucho tiempo, queridos hermanos. Como algunos de nosotros estamos hace mucho tiempo. Yo desde los años 60 estoy en la vida de la iglesia. Ya son, wow, 60 y pocos años de vida de la iglesia. Yo puedo testificar que nunca vivimos tantos sufrimientos como en los días de hoy. Lo que Dios está hablándonos hoy a través de Apocalipsis es que Dios está produciendo vencedores. Si usted lee Apocalipsis 2 y 3, el hermano Pedro ha hablado bastante sobre Apocalipsis. Y también mis mensajes han mencionado varios versículos sobre Apocalipsis. Estamos viviendo en estos tiempos. Apocalipsis no es más un libro solo para que conozcamos escotología, libro del futuro, eventos futuros. No, nosotros ya estamos viviendo en los tiempos de Apocalipsis. Y estas palabras de Apocalipsis son actuales para nosotros. Y Apocalipsis 2 y 3, tenemos el llamamiento de vencedores. Siete veces allí habla al vencedor, al vencedor, al vencedor, al vencedor, al vencedor y al vencedor. Siete veces habla. La completud del llamamiento. Los siete espíritus. Siete llamadas. Las siete iglesias. Siete iglesias representan a la plenitud de las iglesias, a todas las iglesias. Dios está llamando a los vencedores. Es en medio de los sufrimientos, queridos hermanos, de estos dolores de parto que nace el hijo varón. Entonces vamos a leer Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Versículo 4. Versículo 4. Voy a leer desde el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Y estando en cinta, clama con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Esta mujer, para nuestro propósito actual, nuestra coyuntura actual, es suficiente decir que es la iglesia. Para nosotros es suficiente decir que es la iglesia. Esta mujer, que es la iglesia, está gritando por dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Sufrimientos para dar a luz. Los sufrimientos que vivimos hoy son sufrimientos para dar a luz. Estamos sufriendo los dolores de parto. Como nosotros ya hablamos en Mateos, capítulo 24. El principio de dolores. Los dolores allí, nuestra versión nos dice en detalles, pero son dolores de parto. Son el principio de los dolores de parto de Mateos. También apareció otra señal en el cielo. Hay aquí un dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en su cabeza siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. ¿Para qué? ¿A fin de devorar a la mujer que es la iglesia? No. El dragón que Satanás tiene como meta al hijo varón que son los vencedores. A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regiría con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Es el hijo varón, los vencedores, que irán a reinar con cetro de hierro. Y van a reinar todas las naciones durante el reino. Pero este hijo varón es producido, queridos hermanos, a través de los dolores de parto que nosotros leímos en estos versículos. Entonces, la iglesia hoy está sufriendo los dolores de parto para producir el hijo varón. Alabado sea el Señor. En Génesis 3.15. Señor Jesús. Génesis 3.15 dice. Y pondré en mi instante entre ti y la mujer. Dios estaba hablando a la serpiente que representaba a Satanás. Entre tu simiente y la de la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, a lo largo de los siglos y milenios, siempre hubo una enemistad entre el pueblo de Dios, representado por esta mujer, y la serpiente que hoy es el dragón. Entre la descendencia de la serpiente, que es todos los ejércitos, las huestes malignas, los hijos del diablo, los ángeles malignos, los demonios, descendientes de la serpiente. Y su descendiente, el descendiente de la mujer. Este descendiente de la mujer, nosotros ya explicamos en uno de los mensajes con bastante detalle, representa primeramente Cristo, cuando vino para realizar la redención. Cristo, que es el descendiente de la mujer. Pero también, este descendiente de la mujer representa al hijo varón. Entonces, nosotros vamos a leer Hebreos 2.14. Hebreos 2.14. Que dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó, Cristo, el descendiente de la mujer, de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, el hijo hirió la cabeza de la serpiente en este momento. Pero este descendiente de la mujer, que representa también a los vencedores, está en Romanos capítulo 16, versículo 20. Romanos, el Dios de Apaz aplastará debajo de vuestros pies la cabeza de la serpiente. El Dios de Apaz aplastará debajo de vuestros pies a Satanás. Esta palabra fue hablada a la iglesia. El Dios de Apaz en breve aplastará en breve bajo vuestros pies. Entonces, queridos hermanos, la batalla es entre los vencedores y Satanás. El hijo varón que representa a los vencedores en la iglesia, que son producidos a través de las tribulaciones de los dolores. Yo aún tengo varios ítems para hablar, pero por causa del tiempo. Yo voy a saltar. Tal vez en la próxima reunión yo pueda volver y hablar un poco. Porque yo creo que hay muchos hermanos ansiosos. Porque yo prometí la semana pasada hablar de aquellos que durmieron en el Señor. Entonces, hay algún tiempo todavía. Yo voy a hablar de eso para que no estén los hermanos más ansiosos. Pero hay varios ítems en relación a la tribulación. Una visión en relación a la tribulación que yo necesito hablar a los hermanos. Pero por causa del tiempo. Y también para tranquilizar más a los hermanos. Yo voy a hablar sobre aquellos que durmieron en el Señor. Que son aquellos hoy. Muchos hermanos están sufriendo. Iglesias están sufriendo. Yo creo que todos los hermanos conocen a alguien de la familia o de la iglesia. Alguien cerca. Alguien en intimidad que durmió en el Señor. Y afectó a todos. Y todos hoy estamos orando todos los días. Por los hermanos que están hospitalizando. Orando, orando. Por los seres. Por los hermanos que perdieron seres queridos. Sustentándolos. Están en nuestro recuerdo. Y la lista es cada vez más. Entonces, la gran pregunta es. Hermanos. Todo eso, voy a decir. Hace parte de la tribulación del tiempo del fin. Si esto consuela a los hermanos. Yo diría lo siguiente. Yo he hablado esto. Para mí. La partida de muchos hermanos. Para nosotros, tal vez, antes de tiempo. Prematuramente. Que usted recuerda prematuro. Habla de primicias. Son prematuros. Aquellos que maduran antes. Entonces, yo quiero consolar a los hermanos. Y consolar a mí, a la iglesia. Que Dios sabe de las cosas. Y varios hermanos que Dios ya recogió para sí. Él los recogió prematuramente para nosotros. O sea, recogió como primicia para su disfrute. ¿Nos duele? Sí, nos duele. Pero Dios también quiere tener su disfrute. Él y Dios tuvieron un vivir delante de Dios. Que agradaron al Señor. Y Dios quiere la presencia de ellos. Entonces, Él los recogió. Entonces, muchos hermanos son nuevos en medio nuestro. Y muchos no pasaron por estos versículos. Tal vez haya dudas. ¿Dónde están los que partieron? Entonces, para consolar a los hermanos, voy a hablar ahora, hasta el final de este mensaje, sobre los que ya durmieron en el Señor. ¿Dónde están ellas? La primera frase que voy a decir, ellos están en el seno de Abraham, entre comillas, en la sección de placer en el Hades. Entonces, voy a dejar bien claro. Pero no fueron al cielo. Esta es una enseñanza equivocada que tiene el cristianismo. Y de cierta manera, ha sido heredado de algunas religiones paganas. Dios está en los cielos. Hoy sí. Pero los muertos, el espíritu de los muertos, no fueron al cielo. Y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, hay muchos versículos que hablan de los muertos. Pero, para mí, es lo que enseñamos en la iglesia. Aquellos versículos hablan respecto específicamente al cuerpo, a los cuerpos de los muertos. Ahora, con relación al espíritu de los muertos, están en el seno de Abraham, los hermanos que durmieron en el Señor, en la sección de placer del Hades, en el paraíso. El Hades queda debajo de la tierra. Y en la Biblia, dos personas dieron el nombre para este lugar. Jesús, cuando murió en la cruz, al hablar para aquel ladrón que se arrepintió. Y Pablo, en 2 Corintios 12, cuando habló de su viaje universal. En el espíritu, él salió del cuerpo, fuera del cuerpo, él no sabía, pero él visitó. Él conocía ya la tierra, pero él visitó debajo de la tierra, que él llamó de paraíso. Y también visitó el tercer cielo. Entonces, vamos a explicar que el Hades tiene una sesión que existe debajo de la tierra. El Hades está debajo de la tierra. Es un lugar debajo de la tierra donde los espíritus de los muertos están allí, esperando temporalmente. Hay dos secciones. Ahí está la sección de placer, de descanso. Y tiene la sección de tormento. La sección de placer, de descanso, es llamada el seno de Abraham. Es para donde fueron los hijos de Dios, aquellos que tienen la vida de Dios. Y la sección de tormento son para los incrédulos, aquellos que no tienen la vida de Dios. No es el lago de fuego. Nuestra Biblia llama, usa el término de infierno, pero la palabra griega literal es Hades. Esta palabra infierno vino inicialmente de la influencia de algunas tradiciones, equivocada también del concepto, errado. Pero hoy, la mayoría de las Biblias que quieren dar base de la lengua original, y al final todos dicen Hades. Hasta en la Biblia católica, que antes estaba infierno, hoy está Hades. Entonces, algo bien, bien literal. Esta palabra vino de la cultura griega, pero es una palabra que fue usada. Entonces, en el Hades tenemos estas dos secciones. Vamos a ver la base bíblica para esto. Vamos a leer primeramente Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículos 22. Yo no voy a leer los versículos iniciales, espero que ustedes, que conocen la historia, pero quien no conoce la historia, es la historia del rico y del mendigo. El mendigo tenía un nombre, se llamaba Lázaro. Son tres o cuatro versículos. Había también... Él no tenía al Señor. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llaga, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros lamían las llagas. Solo que este mendigo tenía al Señor. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí está el término, el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahí viene el versículo 23. Aquí dice Hades. No es infierno, es Hades. Es una sección debajo de la tierra. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Y además de todos, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí para vosotros no pueden ni de allí pasar acá. Entonces, no estoy aquí para hablar de todos los detalles de esta historia. Lo que quiero decir es lo siguiente. Los hermanos que durmieron en el Señor están en la sección de placer. En la sección de descanso del Hades. Si ustedes quieren una ilustración, voy a hacer una ilustración. En los aeropuertos, quien espera, tiene que esperar 10 horas para el próximo vuelo. Entonces, está el lugar de espera común, bancos duros, sin confort, pero también están en la sala vid, que toman comer algo. Hay sofá hasta para acostarse. Es una sección de placer, de descanso. Entonces, puedo usar esta ilustración. En la sección de placer, es una sala vid de espera, el seno de Abraham, esperando el regreso del Señor. Solo que esta espera es tanto la parte de los creyentes como de los incrédulos, esperando que cuando el Señor vuelva, los creyentes serán arrebatados a los cielos, al tribunal de Cristo para ser juzgados, y los muertos continuarán allí hasta el final del milenio, cuando serán llamados, resucitarán para el juicio en el gran trono blanco. Entonces, para los hermanos, ellos están en el seno de Abraham. Sólo este término ya consuela. En el seno de Abraham. Y la palabra que nos dice aquí, en el versículo 20, 25. Lázaro, consolado. Está aquí, consolado. Entonces, los que durmieron en el Señor, quiero decirle a ustedes, están en el consuelo y en el descanso. Entonces, cuanto a esto, podemos estar tranquilos. Ellos están descansando en el Señor, esperando un día, el día de retenimiento, para estar en el tribunal de Cristo, para ser juzgados. Entonces, vamos a continuar para dar más base a esto. Vamos a leer Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. Entonces, Jesús, en el momento, en el momento que Jesús estaba en la cruz, uno de los ladrones estaba blasfemando al Señor, pero el otro le dijo, el versículo 40. Ni aún tienes tú, temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, en verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ninguno mal hizo. Y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Este malhechor oyó el evangelio, oyó la palabra. Él sabía que el Señor vendría en su reino. Solo que en ese momento, él se arrepintió y pidió a Jesús que él se recordase de él cuando viniese en el reino. Entonces, Jesús le dijo, en verdad te digo que hoy, presta atención a la palabra hoy, hoy estarán conmigo en el paraíso. Paraíso es una palabra que denota un lugar de descanso, un lugar muy agradable, muy agradable, de placer, de alegría y de descanso. Entonces, muchas veces tenemos algunos hoteles, posadas, resort, lugares bonitos, con pájaros, con árboles, aves, un lugar muy bonito. Se llama Paraíso y dan el nombre a ese paraíso. Entonces, Jesús le dijo a este ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, en el lugar de descanso, lugar agradable. Pero, ¿dónde ellos fueron? Jesús, en tiempo, en aquella misma noche que Jesús iba a morir. Y el ladrón también. Y el ladrón también. Y el lugar donde es. Vamos a continuar. Segunda Corintios, capítulo 12. Segunda Corintios, capítulo 12, del 1 al 4. Ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no sé, Dios sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. y conozco hasta el hombre. Y sé, está agregando algo más, es otro lugar. Si en el cuerpo fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Solo está, denota otro lugar, aparte del tercer cielo. Fue arrebatado al paraíso. Una manera resumida, dice así, conozco a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo y sé que este hombre fue arrebatado al paraíso. Son dos lugares distintos y oyó palabras inefables que no es lícito al hombre hablar. Esto muestra la universalidad de la visión de Pablo. Lo que Pablo quiso decir es, yo tuve una visión global completa del universo. Yo ya conocía las cosas aquí de la tierra. Dios me llevó hasta el tercer cielo y Dios me llevó también para debajo de la tierra. El universo es compuesto hoy de tres lugares. La tierra, los cielos, que es el universo, y debajo de la tierra. Y Pablo fue para los tres lugares. entonces él tenía una visión completa del universo. Vamos a leer ahora Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 24. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte porque era imposible que fuese retenido por ella. O sea, Jesús, este versículo habla de la muerte de Jesús. Jesús cuando murió, él fue fue atado por la muerte. Fue atado por los grillos de la muerte. Pero Dios resucitó, Dios rompió estas cadenas de la muerte y resucitó a su hijo. ¿Y dónde él estaba? Entonces vamos a leer el versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué Dios resucitó a su hijo de la muerte? Como nosotros vimos en el versículo 24. Rompió las ataduras de la muerte y lo resucitó. Aquí en el versículo 24 la palabra muerte es tanato. En el versículo 27 cuando habla de en griego es otra palabra, es Hades. Entonces la muerte del versículo 24 es el Hades del versículo 27. Es el lugar que nosotros llamamos debajo de la tierra y que nosotros vamos a probar que este Hades es el paraíso. Nosotros vamos a probar ahora. Jesús dijo hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo que ¿para dónde Cristo fue? ¿Qué paraíso es ese? Es el Hades porque después de su muerte en la cruz él fue al Hades y Dios no dejó su alma en el Hades para que el santo de él el hijo de él no viese corrupción. Vamos a leer el versículo 31. viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades esta palabra muertes Hades Dios no dejó a Cristo en el Hades ni su carne vio corrupción. Ahora voy a leer un versículo más solo para complementar. Muchos dicen que en el antiguo testamento Abraham fue a los cielos David fue a los cielos Samuel fue al cielo entonces hay un versículo aquí que nos prueba no nadie fue al cielo está en el versículo 34 aquí dice porque David no subió a los cielos no subió a los cielos ¿dónde está David? también está en el Hades en el mismo lugar que Abraham en el mismo lugar que Lázaro en el mismo lugar donde están los hermanos nuestros queridos hermanos que durmieron en el Señor están en esta sesión muy agradable de descanso de consuelo de confort aguardando el día de la venida del Señor cuando todos estaremos delante del tribunal de Cristo para ser juzgados vamos a leer Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 versículos 8 al 9 por eso dice cuando él subió a las alturas subió llevó cautivo la cautividad sino aquel que subió hasta las inferiores de la tierra wow esto nos muestra que el Señor Jesús después de su muerte en la cruz el día que fue crucificado nosotros ya leímos los versículos él fue al Hades y aquí dice aún más detalladamente ¿dónde está este Hades? este Hades está en las regiones inferiores de la tierra Jesús después que murió fue para las regiones inferiores de la tierra hay allí que están nuestros amados hermanos esperando al Señor no están muy lejos de nosotros pero están allí en otra esfera y ellos están consolados están descansando Mateos 12 40 Mateos 12 40 porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches muchos dicen que Jesús de que murió fue al cielo después volvió resucitó no durante tres días y tres noches él fue para el corazón de la tierra como Efesios ya habló para las regiones inferiores de la tierra es allí que está el Hades Apocalipsis 6 9 dice cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar el altar estaba en el atrio que representa la tierra la tierra debajo del altar, debajo de la tierra quiere decir las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían son los mártires, los testigos del Señor testigos en griego quiere decir mártir son aquellos que murieron por causa de la iglesia por causa del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y por causa del Señor ellos están debajo de la tierra ¿en qué lugar? en el Hades clamando en gran voz ¿hasta cuánto Señor santo y verdadero no juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? algunos están esperando hace mucho tiempo y eso están esperando al Señor ¿hasta cuánto te vamos a esperar? ¿cuánto este vuelo va a partir? hace mucho tiempo estaba en esta sala VIP ¿cuánto va a partir este vuelo? ¿cuándo va a ser el arrebatamiento para el juicio? entonces queridos hermanos los hermanos que durmieron en el Señor están en la sección de placer del Hades debajo de la tierra aguardando el día de la venida del Señor y cuando más rápido nosotros en la iglesia nos levantemos prediquemos el Evangelio del Reino formemos las redes de cuidado para cuidar de los hermanos nuevos para que todos podamos madurar cuanto más rápido nosotros hagamos esto nosotros más rápido vamos a ver a nuestros queridos hermanos vamos a ser arrebatados para el tribunal de Cristo en las nubes y nos reencontraremos estos hermanos ahora el segundo ítem estos hermanos están en un lugar incorporable mejor este lugar es mejor que el lugar que estamos ahora no se preocupen con ellos tenemos que preocuparnos con nosotros aquí en la tierra tenemos una carrera todavía para correr aún tenemos un combate para luchar pero estos hermanos que ya partieron que fueron ya recogidos por el Señor están en un lugar incorporablemente mejor si ellos pudiesen hablar ellos no pueden hablar pero si ellos pudiesen hablar ellos nos consolarían diciendo estén tranquilos yo estoy bien aquí vamos a leer filipenses para dar filipenses capítulo 1 versículos 21 al 23 voy a leer el 20 también solo voy a leer el 23 porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor Pablo tenía conciencia él ya había visitado ese lugar él sabía que yo tengo el deseo de partir por causa de la situación si usted los versículos anteriores va a entender a mí me gustaría partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor ¿qué es estar con Cristo? yo quiero explicar no estar presencialmente con Cristo no estar en la presencia de Cristo físicamente esto solo vamos a ver cuando Cristo vuelva es que allí en el Hades nosotros estaremos en otra etapa en otro estado en otro ambiente en otra esfera nuestra conciencia nuestro estado consciente va a ser en otro nivel en el nivel espiritual estaremos más cerca de Cristo entonces eso es estar con Cristo no es estar físicamente con Él también es el lugar es el Hades donde los muertos están es estar con Cristo que es muchísimo mejor estos también que partieron ellos durmieron en Cristo físicamente durmieron entonces hoy también existe la enseñanza que los muertos no tienen conciencia durmieron no saben de nada yo particularmente de acuerdo a lo que yo aprendí en la vida de la iglesia no es así físicamente ellos durmieron pero ellos están en otro estado de conciencia espiritual tanto es así que usted ve lo que el Señor que Lázaro y el rico conversan en el quinto sello ellos claman ellos pueden orar entonces no están allí en un estado inconsciente está en un estado de conciencia más avanzado que lleva a Pablo a desear estar en este lugar porque es muchísimo mejor entonces vamos a leer rápido 1 Corintios capítulo 15 esto nos va a mostrar qué es lo que va a suceder cuando el Señor regrese los que duermen físicamente van a despertarse 1 Corintios 15 versículo 20 más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicia de los que duermen es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como Adán todos mueren también en Cristo todos seremos vivificados quien murió físicamente va a ser vivificado va a resucitar pero cada uno en su debido hombre Cristo las primicias de la resurrección Colosenses dice que Él es primogénito entre los muertos Él es el primero que resucitó y todos nosotros cristianos creyentes hijos de Dios los que durmieron van a resucitar después los que son de Cristo en su venida vamos a leer los versículos 51 y 52 es que os digo un misterio ni todos dormir ni todos vamos a dormir físicamente pero todos seremos transformados todos van a ser glorificados físicamente en un momento en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta y los muertos resucitarán primero y nosotros seremos transformados aquí hermanos en este versículo que leímos que estamos leyendo ahora en el próximo versículo que vamos a leer quiero dejar bien claro Pablo no entra en detalles él da el principio de la resurrección de los hermanos que ya durmieron en el Señor este principio se aplica tanto para los vencedores que serán arrebatados antes de la gran tribulación también se aplica a los que van a pasar por la gran tribulación y aquellos muertos que no resucitaron los creyentes que no están porque no son vencedores pero ellos van a resucitar después de la gran tribulación y todos nosotros estaremos en la nube solo que los vencedores van a venir con Cristo en su parousia y los que pasaron por la gran tribulación los vivos y los muertos van a resucitar después de la gran tribulación van a ser van a ascender van a ser arrebatados hasta las nubes para nuestro encuentro los que van a venir de arriba y los que vienen de la tierra en la nube para el juicio del Señor y allí todos vamos a encontrarnos entonces vamos a leer primera tesalonicense capítulo 4 esto ya fue bastante explicado en nuestra conferencia en la penúltima conferencia primera tesalonicense 413 tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza entonces nosotros no debemos estar triste porque ellos están solo durmiendo en el Señor no murieron no fueron no desaparecieron nosotros vamos a reencontrarnos entonces nosotros tenemos esperanza no somos aquellos incrédulos que en el en el día de su sepulcro lloran lloran como nunca lo van a ver no nosotros vamos a ver a nuestros seres queridos que durmieron en el Señor por si creemos que Jesús murió resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él como Cristo resucitó entonces él también fue la primicia de la resurrección aquellos creyentes que durmieron en el Señor también van a resucitar por lo cual os decimos esto es en palabra del Señor que nosotros los vivos que haremos quedados hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron hay una secuencia aquí del arrebatamiento porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con la trompeta de Dios descenderá de los cielos los vencedores y los muertos en Cristo resucitarán primero esto es doctrinalmente hablando se aplica para el arrebatamiento después de la gran tribulación entonces los muertos en Cristo van a resucitar primero luego nosotros los que vivimos esto significa los que pasaron por la gran tribulación seremos atrebatados juntamente con él ellos van a ser arrebatados primero y nosotros enseguida entre las nubes para el encuentro del Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor por tanto alentados los unos a los otros con esta palabra Pablo no se preocupa de hablar de los vencedores él habla solamente tanto en primera Corintios 15 como aquí habla del arrebatamiento en el final de la gran tribulación como un principio o sea el principio es el siguiente sean el arrebatamiento antes de la gran tribulación o después de la gran tribulación antes de la gran tribulación son los vencedores entonces los muertos vencedores van a resucitar primero y los vencedores vivos van a estar allí y todos vamos a ser arrebatados hasta el tercer cielo al trono de Dios para participar de la parousia del Señor ahora los hermanos vivos los santos vivos que no fueron vencedores no están en un estado de vencedor ellos van a tener que pasar por la gran tribulación y también los muertos que murieron sin ser vencedores van a continuar en el Hades durante la gran tribulación después de la gran tribulación entonces cuando suene la última trompeta esos que están en el Hades los creyentes que están en el Hades van a resucitar primero y los creyentes vivos que pasaron por la gran tribulación también estarán allí y ambos serán arrebatados hasta las nubes para el encuentro con el Señor en los aires y también con los vencedores que vendrán del cielo directo del trono de Dios durante los tres años y medio de la parousia del Señor espero que haya sido claro para los hermanos el principio es siempre los muertos en Cristo van a resucitar primero y después nosotros los vivos van a ser arrebatados en los aires tanto antes como después de la resurrección tanto para los vencedores como aquellos que tienen que pasar por la gran tribulación ahora vamos a leer también Juan capítulo 11 Juan capítulo 11 versículos 11 al 14 esto es con respecto a Lázaro Lázaro el hermano de María y Marta entonces Lázaro había muerto pero mire que Jesús dijo les dijo nuestro amigo Lázaro duerme más voy para despertar dijeron entonces los discípulos señor si duerme sanará no entendieron pensaban que hablar del sueño pero Jesús decía esto la muerte de Lázaro y ellos pensaban que había del reposo del sueño entonces Jesús le dijo claramente Lázaro ha muerto o sea para nosotros que creemos en el Señor nuestra muerte la muerte de los hermanos solamente un sueño cuando el Señor regrese Él va a despertar a todos de sus sueños gloria al Señor aleluya gloria al Señor aleluya y aquellos que durmieron en el Señor ellos están descansando de sus labores el trabajo es sólo aquí en la tierra sólo aquí en la tierra trabajamos tenemos trabajo pero quien durmió en el Señor yo yo siempre uso esta expresión durmieron en el Señor aplicamos esto para los creyentes primera de Reyes capítulo 2 versículo 10 David descansó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David David trabajó mucho trabajó mucho tenía muchas guerras preparó todo para el templo pero cuando él murió él descansó vamos a leer Hechos 13 36 aquí habla porque en verdad David sirvió a su propia generación él durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción entonces él descansó durmió durmió en el Señor la muerte es un sueño Apocalipsis 6 11 Apocalipsis 6 11 el 6 9 dice cuando se abrió el quinto sello vi a los a los debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía son los mártires los testigos del Señor si nosotros queremos incluir a los que durmieron en el Señor junto con estos nosotros podemos entonces ellos clamaron en el versículo 10 hasta cuando el Señor santo y verdadero no juzga y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra nosotros hace mucho que estamos esperando queremos participar de su juicio para juzgar este mundo terrible por eso sufrimos tanto y el versículo 11 y se les dieron vestidura blanca y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos descansasen o sea ellos descansan en el Señor y vamos a concluir ahí con algunos versículos Apocalipsis 14 13 Apocalipsis 14 13 dice así oí una voz del cielo que decía escriba bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor morir en el Señor es una bienaventuranza morir sin el Señor oh Señor Jesús es algo terrible por eso necesitamos predicar el Evangelio yo quiero aprovechar este momento queridos hermanos para pedirle a usted si usted tiene un ser ser querido que no cree en el Señor ore ayune por él se ponga de rodillas y ore por él porque una vez que murimos físicamente el espíritu de esta persona va al Hades no hay que hacer no hay que hacer aquellos que rezan por los muertos no porque quieren en el purgatorio a través de muchas rezos puedan librar a esas personas del purgatorio no, no hay eso eso no es bíblico nuestro destino en la eternidad es aquí en la tierra es por eso que quema nosotros el fuego del Evangelio es el amor por las personas porque los colportores dinámicos salen a las calles porque está haciendo redes de cuidado por causa del amor yo compartí en uno de los viernes que el Evangelio el Evangelio el Evangelio de Pablo el Evangelio es motivado por el amor si usted ama a sus familiares sus padres sus hijos que aún no tienen al Señor sus abuelos sus tíos sus amigos sus vecinos claro los familiares son más íntimos si usted los ama usted tiene que predicar el Evangelio a ellos pero ellos no aceptaron insista insista el Señor no volvió aún ellos no murieron todavía una vez cuántas personas ya murieron por causa del COVID una vez que la persona muere no hay más chance haga una lista de sus familiares que aún no tiene al Señor y que usted quiere que el Señor los salve antes de su venida antes que sucede algo que el Señor los guarde que nadie sea llevado por el COVID pero si sucede si ellos no tienen al Señor no hay que hacer no se puede hacer nada ahora quiero decirles algo queridos hermanos aquí dicen los que mueren en el Señor los que duermen en el Señor descansan en el Señor entonces algunos van a estar preocupados y mi padre que murió no sé si él recibió al Señor y fulano y esta persona mi madre o mi hijo que nunca creyó pero yo espero que durante todos estos años usted haya hablado al Señor del Señor para él y tal vez en algún momento ellos hasta invocaron de manera forzada pero en ese momento no tenemos más como orar por ellos porque ya se fueron pero ahora nosotros podemos depender de la misericordia del Señor de repente hermanos en aquellas invocadas él fue salvo tal vez él no sea un vencedor tal vez en el reino no tenga una posición elevada en el reino si no fue vencedor no va a estar en el reino o si murió invocó el Señor tal vez en el lecho de muerte invocó al Señor también él sea como el ladrón aquel ladrón no tuvo tiempo para crecer pero Jesús le dijo hoy estarás conmigo en el paraísimo entonces él estaba en un estado de vencedor pero por lo menos esta persona este familiar suyo por quien usted oró o tal vez haya invocado el nombre del Señor tal vez que el Señor tuvo misericordia él fue salvo y él va a estar en la nueva Jerusalén en el milenio tal vez no va a estar eso está todo en la mano del Señor no hay nosotros no tenemos nada que hacer solo depender de la misericordia del Señor y creer en la misericordia del Señor y en su voluntad soberana por eso es bueno no tener dudas si no queremos tener dudas vamos a predicar el evangelio queridos hermanos vamos a predicar vamos a llenarnos del amor del Señor que este fuego pueda quemarnos y el tiempo que nos resta es muy corto vamos a predicar el evangelio voy a terminar aquí Apocalipsis 14 13 bienaventurados aquí los muertos que mueren en el Señor si dice el Espíritu descansarán de sus trabajos descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen cuando alguien muere tienen la vida de Dios y también las obras que los acompañan vamos a leer un versículo más Salmo 116 Salmo 116 Salmo 116 versículo 15 versículo 15 estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos aquellos que son santos del Señor cuando mueren para el Señor es precioso porque están en el estado más cerca del Señor están en un estado consciente más próxima del Señor que Pablo dice que es incomparablemente mejor alabado sea el Señor y terminando Hebreos 12 1 Hebreos 12 1 Hebreos 11 habla de los héroes de la fe aquellos del Antiguo Testamento que sufrieron pero vencieron en el capítulo 12 Pablo el autor de Hebreos dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos tan grande nube de de mártires testigo aquí en griego es mártir aquellos que murieron haciendo la obra de Dios aquellos que murieron sirviendo al Señor entonces yo puedo decir queridos hermanos muchos de los santos que nosotros conocemos que durmieron en el Señor para nosotros ellos fueron nuestros testigos pasaron por muchos sufrimientos y ellos durmieron en el Señor ellos hacen parte de esta gran nube de testigos estamos rodeados de esta gran nube de testigos ¿qué quiere decir? la vida de ellos es una inspiración para nosotros tenemos tantos testimonios rodeando miramos la vida la vida de Moisés la vida de Josué la vida de Samuel de David la vida de Daniel y la vida de aquellos hermanos que durmieron en el Señor son son los testigos cuyas vidas nos inspiran nos inspiran a hacer ¿qué? a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante mirando firmemente puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe entonces queridos hermanos esta es una sección especial de la palabra que yo separé y ahora ya pasé de mi tiempo pero yo sentí que necesitaba hablar hoy esto para no dejar para otro viernes para que los hermanos estén tan ansiosos y espero que esta palabra los haya consolado a los hermanos sabiendo que aquellos que durmieron que durmieron en el Señor están en un lugar incomparablemente mejor están en un estado conciencia más avanzado que Pablo dice estar con Cristo aunque no sea físicos que sea debajo de la tierra en el Hades en la sesión de placer en la sesión de descanso que la Biblia llama de paraíso yo dije esto para que nosotros no nos preocupemos con ellos ellos están bien por eso que yo cerré el versículo la palabra con Hebreos 12 1 nosotros tenemos que preocuparnos con nosotros el enemigo quiere neutralizarnos a través de los sufrimientos usar la muerte de nuestros seres queridos para apagar nuestro fuego y neutralizar no hermanos nosotros vamos a sufrir con el Señor nosotros vamos a sufrir con Cristo nosotros no vamos a sufrir solo si con Él sufrimos con Él también seremos glorificados Él es el Hijo del Hombre que sabe lo que nosotros pasamos y Él está dentro de usted para consolarlo y fuera de usted Él está de pie de pie en los cielos y también de pie al lado suyo Él está de pie en los cielos mirándolo a usted como Él miró a Esteban intercediendo por Él también Él está de pie al lado suyo porque Él es el Hijo del Hombre que está andando en medio de los candelebros del oro que el Señor te bendiga querido hermano querido hermano vamos a continuar nuestra carrera vamos a combatir nuestro buen combate nos vamos a permitir que todas estas tribulaciones y sufrimiento nos neutralicen nos desanimen y que nos hagan parar de correr en la semana que viene vamos a continuar hablando sobre esta no pudimos terminar pensé que conseguiría terminar pero no conseguí oh Señor Jesús Señor nosotros queremos bendecir a todos los hermanos te agradecemos Señor por la palabra que tú nos das por el ánimo que nos das gracias Señor que tú nos estás preparando para reinar contigo tú estás produciendo al Hijo varón en cada uno de nosotros en medio de todas estas tribulaciones nosotros queremos ver tu contexto un contexto mayor universal tu plan de preparar la iglesia para tu venida para reinar contigo somos tus hijos pero también somos tus herederos si contigo nosotros sufrimos contigo también seremos glorificados estas tribulaciones que pasamos son necesarios son los dolores de parto que antecede a la gran tribulación haznos Señor vencer nos da fuerza la fuerza a los hermanos te agradecemos por todos los hermanos que durmieron en el Señor muchos familiares de los hermanos durmieron en ti Señor fueron verdaderos guerreros que murieron en el medio de la batalla ellos están en tu seno gracias Señor en el seno de Abraham siendo consolados descansando en un lugar incomparablemente mejor contigo en un estado consciente mucho más elevado y avanzado gracias Señor la vida de ellos nos inspira Señor ellos están bien pero nosotros queremos hoy cuidar de los hermanos que aún están con nosotros nosotros aún tenemos una carrera para completar anima a todos los hermanos si Señor permite que los hermanos del santo pero levanta a los hermanos enseguida para ser restaurados curados para poder volver a la línea delantera bendice a tu iglesia bendice a los hermanos en el nombre de Jesús amén amén alabado sea el Señor hasta la próxima oportunidad que Dios lo bendiga castigo nombró as hijo Gracias.